Muy bien Teresa, nos encontramos en tu casa, aquí en Quequén, realmente con una experiencia que muchas mujeres por ahí casi casi zafan, otras no, y a vos te tocó justamente no zafar. Contanos, estabas trabajando en la casa de una persona, un grande, mayor, de 65 años, ¿de apellido? Miguel Ángel Golia. Miguel Ángel Golia, bueno, contanos qué pasó con esta persona que vos fuiste a trabajar, a planchar, que inclusive te había recomendado tu propio marido a él porque le había hecho varios trabajos también, ¿no? Claro, este señor vino a decirnos que necesitaba una empleada, y nos pidió por favor si te conseguíamos alguna. Nosotros le dijimos que no, no sabíamos de ninguna, y mucho menos para recomendar. Entonces este señor me dice, y usted no se anima Teresa, usted es alma de casa, es para hacer la limpieza. Claro, es un hombre grande que está solo, ¿no? Es una persona mayor. Que viene de Buenos Aires, ¿no? No, 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 no sabía yo que estaba solo. Ah, no sabía. No sabíamos que estaba solo. Ah, ah. Bueno, voy a hacer las tareas. Bien. Empezar a trabajar más o menos en marzo. Y contanos, ¿qué pasó en junio? En junio este señor llega un día mucho más temprano del acordado. Este señor tenía que venir a abrirme la casa a las 2 de la tarde y cerrar a las 17. Y bueno, enseguida nomás después de las 2 y pico de la tarde, 2 y media por ahí, apareció. Y diciendo que venía a tomar unos mates. Claro, es la casa de él. Yo no le puedo decir nada. Vos estabas haciendo los quehaceres domésticos de la propia limpieza de la casa. Correcto. Yo estaba limpiando la casa. Me dijo que venía a tomar unos mates y él pasó para la cocina y yo sigo con lo mío. Bien. Después este señor me insiste con tomar unos mates que yo no quiero. Le digo que voy a tomar después con mi marido. Y este señor me dice que pruebe los mates ricos que él hace. Mucha existencia con esos mates, ¿no? Totalmente. Y le digo, no, no, gracias. Yo tengo que seguir trabajando. Vine a trabajar, no vine a tomar mates. Y tanto insistir, tanto insistir, andaba detrás mío hasta que acepté tomar esos mates. Después de unos par de mates, yo me empiezo a sentir rara, mareada. Claro, estabas perdiendo la conciencia en la palabra. Estabas perdiendo tu voluntad. ¿Y él aprovechó para? Para aprovecharse de mí. Este señor se acerca más de lo normal y comienza a manosearme, a seducirme con palabras alentadoras. Y comienza a manosearme los pechos. Lleva sus manos. Yo intento querer... Escapar. Querer escapar y... No tenía fuerza. La poca fuerza que me quedaba, corría... Fui hacia la puerta y me encuentro llaveada. No tenía la llave puesta, ¿no? Y sin la llave. Ah. Todo preparado estaba. Este señor ahí me dice, tranquilizate, tranquilizate, relajate. Tu marido no se va a enterar y acá no nos ve nadie. Y claro, pero vos no podías decir nada porque, ¿qué va a decir si estabas drogada? Yo no podía contestar, no entendía lo que me estaba pasando. Este señor me empezó a levantar la ropa, me empezó a desprender la ropa, me empezó a sacar la ropa. Eso fue en la habitación de él, ¿no? En la habitación de él. Bueno, lo demás es obvio que, por más que querías resistirte, no podías porque estabas drogada. No tenía fuerza. No tenía fuerza, estabas... Totalmente sin fuerza para poder defenderme. Sí, estabas como dormida. Porque no estoy, ¿cómo se dice? Consciente. Exactamente. No tenías poder de voluntad, nada. Estabas totalmente dormida, en la palabra, pero con conciencia. El cuerpo dormido, digamos. Bueno, pero a todo esto, hacía poco tiempo que te habías operado, que te habías hecho los exámenes médicos, había salido todo bien. Pero esta persona, aparte de violarte, te contagió de algo, ¿no? Sí, una enfermedad venérea que se llama trichomoniosis vaginales. ¿Pudiste recuperarte de eso? Estoy en tratamiento. Estoy yendo al médico, al hospital. ¿Al médico ginecológico? Sí, al hospital. Yo no tengo dinero para ir a un privado, así que estoy... No, pero el médico que te atiende es justamente para eso. Sí, sí, sí. Pero también psicólogos, también. Estoy con psicólogos. Estoy yendo al médico también por la garganta. Claro, lo que sufriste vos, que fue en junio, para colmo te había amenazado de muerte, ¿no? O sea, de secuestro hacia mi hijo. O tenés un hijo de 15 años. Tengo un hijo, de secuestro hacia mi hijo o hacia mí, y que él con un par de dinero, que siempre me hace así, con un par de dinero, él hace... Claro, es porteño, según algunos... Es porteño, sí, correcto. Claro, y aparte también amenazaba con contarle a tu marido que vos fuiste cómplice de esto, ¿no? Sí, sí. Que por ahí a veces al hombre le cuesta creer, pero es la realidad que hay gente que a través de una droga hacen lo que quieren. Totalmente. O sea, no es que te sedujo porque el tipo es un campeón. Me drogó. Te drogó. Me drogó. Indudablemente. Yo no voy a ir a una persona que ni siquiera conozco. Claro. Voy a ir a entregarme así o que pase algo. No, ni ahí. Yo fui a trabajar y este señor me vino a pedir a... Por favor, para ir a trabajar. Para ir a hacerle la limpieza en la casa. Claro, y tu marido pobre está lidiando... Yo soy de esas mujeres que a lo mejor él piensa que conoce o que... Claro. Él no me vio en la calle. Claro. Él vino a mi casa, estuvo, habló con mi marido, lo palmeó a mi marido. Claro. Le dio la mano y con la otra mano le encajó una puñalada. Claro. Nos encajó porque nos arruinó la vida. Indudablemente esto es un golpe muy bajo para la familia y demás, pero se están tratando de reponer. Esto ya tomó conocimiento la justicia, ya vimos la denuncia del día 23 de agosto, esto pasó en junio. Nada más que ahora querés darlo a conocer porque vos pensás que hay más de una mujer que le ha pasado lo mismo con este hombre, ¿no? Por comentarios de la gente dicen que sí, pero no. No lo podés asegurar, pero tampoco lo podés negar. Exactamente. Porque vos fuiste una víctima. Porque vos lo viviste en carne propia. Sí, en carne propia. ¿Y cómo estás ahora de salud? O sea, físicamente sabemos que te estás tratando, pero anímicamente te veo muy mal. Física y moralmente estoy muy mal, yo me siento sucia, estoy enferma, estoy destruida, mi matrimonio, mi familia se destruyó. Claro. Lo que venía Armando de hace mucho tiempo... Hace 27 años, 27 años que estoy con mi marido, yo en pareja. Y esto es un golpe que... Que nos destruyó a todos. Claro. Pero lo que yo te decía otro día, vos no sos la culpable, vos sos la víctima, no tenés que sentir como que vos sos la culpable. La víctima y el culpable es el otro. Ahí anda el otro. Como si nada, ¿no? Como si nada. Fuimos a denunciarlo y todavía no tienen ni una notificación de lo que ha pasado. ¿No lo notificaron para Cormo? ¿Fuiste hoy a Fiscalía? Hoy fuimos a Fiscalía y bueno, todavía no le dieron ninguna notificación porque dice que eso está en estudio. Ahora van a verificarlo en ese estudio de lo mío, de... La Veneria. Lo estoy haciendo, claro. Claro. Después de acuerdo a eso van a ver qué... ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pero para todo eso ya pasó junio, julio, agosto, septiembre y ya estamos en octubre. Exactamente. Por un lado, aparte, lo que te pasó que es dolorosísimo, por supuesto, mal, es como que revivir cada vez que vas a la justicia es como que te violan de vuelta, ¿no? Totalmente. Y más si no encontrás justicia, un eco de justicia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Teresa... Yo por ahí no tengo la facilidad de... De hablar. De hablar, de expresarme bien, digamos, porque soy un poco... No, no, pero... Y los ojos y las... Por este hombre, por eso también, dice, soy paisana. Es una paisana, es una pobre inútil que no sabe ni hablar, ni va a ir a hacer nada, ni se va a saber defender. La usamos, la usamos y la tiramos. ¿Vos te sentís...? La usamos. Me usó, me enfermó, me... Todo arruinó mi vida, todo, 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 mi matrimonio. Pero, Teresa, a todo esto, vos no tenés que sentiste mal. El culpable es esta persona, no vos. Cada uno tenemos nuestra forma de ser. Lo que pasa es que en tu mirada, en tu forma de hablar, estás diciendo muchas más verdades que otras personas con muchas palabras. Porque esa mirada de que te sentís mal, como... Basureada, tratada como si fuera un felpudo... Exactamente. Y no es así, Teresa. Últimamente veo en la tele las mujeres como estamos, pisoteadas, maltratadas, humilladas. Nos matan, no sé, nos hacen lo que quieren y no somos nadie. Si tuviera la oportunidad de decirle a vuestra mujer que le ha pasado lo mismo con esta persona, ¿qué se llama? Miguel Ángel Golia. Que tiene un lavadero ahí en la 500... Una avenida lo vería, ¿no? En la avenida lo vería. Se llama Lavadero El Puente. Lavadero El Puente es el dueño. Es el dueño. Los chicos que están trabajando ahí no tienen ningún problema, nada por el estilo. Son excelentes personas. Pero el dueño de ese lavadero es el que te violó. Una palabra, vamos a decirlo así bien como tiene que ser. Y la realidad es que si hubiera alguna otra persona que tuvo problemas con esta persona, y acá tenés la cámara, y por ahí uniéndose entre todas las chicas y eso, haría un poquito más de fuerza para que este caso y de ellas también se resuelva. Ahora, ¿querés decirle algo a esas chicas que están ahí con miedo, igual que vos, o que vos por lo menos diste la cara, como ninguna mujer en Necochea la dio? Que den la cara, porque si este señor anda haciendo la suya, muy tranquilo, y nadie le pone un parate o, como decir, que salga a luz todo... Claro, que no es que haya nada tapado, que no se tape nada. El señor va a seguir haciendo las de él y nadie se va a enterar nada. Que den la cara, que sean fuertes y que no les pase lo mismo que me pasó a mí. Aunque soy grande, aunque soy mayor, aunque... No importa. Que hay igual. Abusaron de tu confianza, abusaron de tu cuerpo, te pillotearon el matrimonio, la familia, y sigue lo más lindo, campante, como dicen, en el campo, por el medio de las calles, dando vueltas, sin ser procesado y sin pagar lo que hizo. Exactamente. Es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!